Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Torna sus ojos a un día lejos Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que se curó de espanto, desgastó el llanto Se curó de espanto, desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recuerdo la esquina de su casa Cuando dijo adiós Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve Pues le sorprende Que aún le duelen Los años Vamos muchachos, se la saben La vida Su amor Los años La vida Su amor Aún le duele 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 Manuel García La Quinta Vergara La Quinta Vergara ha cantado Y se ha emocionado con su letra Con su verso Con su poesía Siempre fiel a su estilo Siempre en un concierto Que provoca la intimidad Pese a la amplitud Del escenario Y de la Quinta Vergara Manuel García está Tremendamente emocionado Y debemos seguir Como él bien lo dijo Con la competencia folclórica Me parece, me parece Mira Como se pronuncia La Quinta Vergara Canta, autor, poeta Romántico Hoy día Te vas a ir con el corazón lleno Del amor De tu público Manuel Borges La Quinta Vergara ¡Ay, gaviota de plata para ti! Manuel dijo humildemente Que con las dos antornos Por pagado y sorprendido Ahora está aún más emocionado Con esa gaviota Recibe este aplauso Porque tal como él lo solicitó Ahora vamos a proseguir Con la competencia folclórica Manuel Para despedirte de este público Para agradecer tamaña noche Muchachos, muchas gracias Vamos a escuchar nuestro folclor Y el folclor de Latinoamérica Yo con esto me voy más que satisfecho Ya volveremos a la Quinta Con un concierto más largo Muchas gracias Buenas noches Gracias Manuel Tiene que volver a su posición de juez Gracias por tu generosidad Por tu espíritu Por esta Por esta gran presentación Tiene que volver al jurado La gente correa el nombre Dice Manuel, Manuel Pero tal como Manuel lo dijo Tenemos que seguir avanzando Él es jurado de la etapa Y de la competencia folclórica El mismo Manuel Solicitó Darle el espacio A todos los folcloristas Que han venido Desde distintas partes De Sudamérica Y también De Canadá De Norteamérica A representar Sus canciones Sus letras Y su música Él se va con el corazón lleno Hemos vivido una noche hermosa Y quisiéramos tenerlo acá Toda la noche Toda Pero él es jurado Tiene una misión muy importante Para con sus padres Que van a venir A hacer la competencia folclórica Rafa Que ayer no pudimos tenerla Querido público El público El público hace gestos Así Vamos a hacer Lo siguiente Y vamos a ser Muy claros Con ustedes Y solicito Que me escuchen Aquí escuchamos El premio Que ustedes están solicitando Para Manuel Se lo vamos A entregar Lo vamos a llamar Sí Pero de verdad No hay tiempo Para seguir escuchando Sus canciones Llamemos Nuevamente al escenario A Manuel García Aquí, aquí Manuel Manuel, Manuel Estamos acá Venga, venga, venga Venga para acá Venga Manuel La Quinta Vergara Te quiere mucho 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 Yo también Me he hecho De muchos amigos En esta En esta gran fiesta De la música chilena Estoy muy contento Por el respeto Que existe también A las diferencias Y a las opiniones Tenemos que construir un país Estoy muy contento Por eso Gracias por escucharme Gracias por apoyarme Muchas gracias Por recibir a la señora Guitarra En este escenario Estoy muy, muy contento Y Corea en tu nombre Qué emocionante Mira Manuel Va a recibir Este premio Con este apuntamiento Un aplauso Con esta energía Ustedes lo han pedido Para Manuel García Gaviota De oro Y así Despedimos a Manuel Que nos sigue acompañando Desde su posición de juez Manuel Muchas gracias Gracias Muchachos Me voy con esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video